Muy buenas gente, yo soy ReyKey, bienvenido una vez más a mi canal. En el día de hoy, como puedes ver en el nombre del video, la reseña... Un momento. Mucho mejor, Harry Potter y el legado maldito. Harry Potter y el legado maldito es la octava y última entrega que nos da J.K. Rowling de su personaje más afamado o más reconocido de esta larga saga que ya completa con este ocho libros. En esta ocasión, J.K. Rowling nos entrega es una obra de teatro, saliéndose un poco del esquema de la novela. Después de la última entrega de la Reliquia de la Muerte que fue en 2007, han pasado ya nueve años desde el último libro que tenemos de esta saga. Entonces, ¿de qué trata exactamente? Han pasado un total de diecinueve años y Harry Potter es padre de tres hijos que ha tenido con la señorita Ginny Weasley. Sí, se la dio. Y mucho. Harry Potter tiene un total de tres hijos, cuyos nombres son James, Albus Severus y Lily. Este libro nos revelará ese aspecto que no pudimos ver de Harry Potter a lo largo de su saga que fue casi hasta su adultez o medio juventud adulto. Y es aquí cuando realmente vemos caracterizado este mundo de magia donde él ya es un hombre responsable, trabaja en el ministerio y tiene su familia, la cual debe cuidar. Esta obra se centra en la vida de su segundo hijo, Albus Severus Potri. Y los problemas que él tiene con él, ya que su hijo, y esto es spoiler, pero pues está en las primeras partes del libro, es designado a la casa de Slytherin y no de Gryffindor. Tenemos entonces que en esta casa, en Slytherin, Albus se vuelve el mejor amigo de Scorpius Malfoy. Esto comenzará a generar una serie de problemas y nos mostrará lo difícil que es para Harry ser papá junto al problema de los extraños sueños que comienza a tener y en los cuales se escucha la voz del señor oscuro. Entonces de esto se trata este libro. Por un lado, Harry tratando de ser un buen padre con los problemas que tiene con su segundo hijo y por otro lado, encontrando cuál es el significado de estos sueños, de otros sueños ficticios, de la voz clara que se escucha de Voldemort junto al dolor de su cicatriz. Para calificar este libro, daré tres puntos buenos y tres puntos malos del mismo. Primero, lo atrapante. El libro no necesita ser un lector de Harry Potter para que realmente te guste y te llegue. De hecho, aunque hace referencia a eventos anteriores en otros libros, no necesitarás haberlos leído para saber qué fue lo que pasó. Hay una reconstrucción constante de los eventos ya ocurridos. Segundo, los personajes. Algo que me impresionó es que a pesar de que la obra de teatro es un género el cual hace una construcción de los personajes un poco más complicada que debe ser constante y concisa por lo corta o lo fácil que es de leer, esta obra mantiene las personalidades de sus personajes bastante bien. Tanto los problemas de Harry Potter con su sobreprotección como padre como los de Albus en su tono medio rebelde, medio que quiere ayudar y de su fuerte amistad. Y la misma personalidad de Malfoy, tanto del padre como del hijo, como de Scorpius, es bastante bien hecha. Tiene una lógica dentro del libro. Primero, sus características que siempre podrá reconocerlos cuando están hablando. Siempre tienen una constante que vale la pena y creo que es lo que más hace que el libro tenga un valor intrínseco. Tercero, la amistad. Y este me parece el punto más relevante en cuanto es la línea que se trae desde el primer libro de Harry Potter. Y es que el hecho es que es un poco deducible que los problemas de Harry con Albus es porque Albus es el hijo del gran Harry Potter aquel que derrotó a Lord Voldemort en la Gran Guerra de Hogwarts. Entonces, Harry Potter siempre reconoce que él nunca estuvo solo siempre tuvo a sus amigos desde un principio desde el principio a final en todos los problemas que tuvo. Asimismo, esa personalidad de Harry se infunde en Albus y siempre tendrá su refugio de amistad tal vez no en dos como lo hizo él como lo hizo Harry sino en su único y mejor amigo Scorpius. Las tres cosas malas. Uno, la forma en que está escrita. Aquí Rowling nos está dando una obra de teatro. Sin embargo, una de las cosas esenciales del teatro es que los actores son los que le dan la vida. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ellos dan su profesionalismo para recrear el personaje. Cuando tú lees una obra de teatro tú tratas de crear toda la ambientación los personajes, cómo actúan, cómo se comportan qué gestos hacen durante todo lo que va de la historia. Sin embargo, el libro comienza a especificar demasiado qué gestos van a hacer si hay, por ejemplo, momentos de silencio lo cual es incómodo o incomoda a los personajes. Parece que en cierta forma a los lectores se subestima de que no puedan recrear en sus cabezas la ambientación tensa que crean ciertos actos o ciertas escenas del mismo libro. Segundo, lo corto. Una obra de teatro se lee de una forma muy rápida y después de nueve años desde la última entrega de Harry Potter oficial aparece simplemente con este libro que es demasiado, realmente lo repito, corto para la expectativa que muchos lectores teníamos. No es de mi agrado realmente Harry Potter no lo alabo pero es una saga que es muy entretenida y nos entregan un libro que perfectamente lo puede leer en tres, cuatro horas en un solo día cuando la saga completa nos lleva incluso semanas. Igualmente, no sé Rowling porque no habrá hecho una extensión más pues yo no sé si tenga suficientes regalías de su obra pero pudo haber extendido este libro incluso calculó unos cuatro o cinco libros más haberlo hecho mucho más rico y no entregarnos algo tan corto tal vez sea por lo que está explorando ya que ahora es directora y pues en la obra de teatro tal vez quiere expandir sus capacidades pero en esta ocasión creo que se quedó corta con tanta saga que son un total de siete libros para un octavo el cual tiene un inicio y fin en un solo texto. Lo jodidamente deducible después de la cámara secreta en adelante siempre ya se deduce quién es el malo y más o menos cómo va a terminar el libro este último también pasa por eso mismo este libro pasa por la misma falla que yo creería Rowling debía haber superado y es lo fácil que es prever quién es el malo y cómo actuarán los personajes esto es una desilusión por lo menos para mí lo es y de gran forma ya que tenía una expectativa que después de tantos años fuera una entrega aún mucho más agradable mi calificación es de un 6 y todo por estas fallas que son un poco graves de hecho se muestra el personaje de Harry Potter con la relación con Ginny muy posesivo nada más los nombres de los hijos el primero tiene el nombre del papá el segundo de Dumbledore y de Snape y esta tercera que es la hija tiene el nombre también de la madre entonces parece que se centra mucho más en Harry Potter que en lo que pudo haber opinado su esposa otra cosa que me parece supremamente mala y que me lleva a esta baja calificación es que tenemos una vez más la trama de Voldemort o sea vuelve ya tuvimos 7 libros en la que estuvo constantemente acosando a Harry que cuál es el secreto cuál es la conexión de él lo cual vuelvo y digo es deducible para mí personalmente los mejores libros fueron el príncipe mestizo y el último el de las reliquias de la muerte porque revela revela todo pero en este nuevamente volver a Voldemort más que un avance parece un retroceso en la trama o sea no hay una forma ingeniosa en que Rowling pueda sacar nuevos malvados para crear una nueva saga no simplemente se quedó con su historia y parece que de allí ya no puede salir bueno esto ha sido todo por hoy espero te haya gustado mi reseña tal vez un poco fuerte pero pues esta reseña en mi opinión soy lo más sincero posible te recuerdo tengo una fanpage en Facebook un Twitter y un blog donde espero ya esté subida la reseña escrita donde te daré más datos sobre este último libro de Harry Potter como de citas directas del texto recuerda si te gustó el video dale like suscríbete y comparte sobre todo si puedes comentar me ayudaría mucho mucho con mi trabajo te gustó el libro también recuerda cómpralo descargalo pídese lo que estaba a un amigo o en mi comercio en mi caso fui barlo más rápido biblioteca más cercana recuerda yo soy Reyke muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima